Hello, hola hola. Hoy vengo a hablaros del sujetador nocturno, como me habéis pedido vosotras en alguna ocasión. Bueno, yo he encontrado una página que os dejaré en la cajita de información y si no os la dejo, me lo decís, por favor. Este sujetador se llama Nightbra y es un sujetador que diseñó una ginecóloga y especialista en anatomía patológica que se llama Elisa Fernández. Y hace más de 30 años ya que diseñó este sujetador, allá por los años 90, 90 y algo, ¿vale? Entonces os cuento, el diseño de este sujetador es un diseño que llama bastante la atención porque no tiene copas, ¿vale? Simplemente es como una especie de sujetador deportivo, pero sin las copas de delante, es decir, hace así como una especie de... Bueno, hace los agujeros del pecho, vaya. Os voy a dejar la foto y así veis de lo que os estoy hablando. El diseño de este sujetador está pensado para que la zona delantera se adhiera perfectamente a lo que es nuestro canalillo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que corrige la postura, dejando directamente la presión, la fuerza hacia los hombros. Entonces, esto hace que los hombros se echen para atrás y lo que es la zona del pecho se eleve y se estire. ¿Qué efecto nos provoca esto? Bueno, ya sabéis que sobre todo a la hora de dormir, todas las que dormimos de lado, ¿vale? Recomiendan que se duerma boca arriba, pero bueno, muchas de nosotras dormimos de lado. Y claro, pues vamos a poner que sean seis horas mínimo de sueño, pues seis horas durmiendo de un lado o del otro, hace que la zona interna del canalillo, pues se arrugue. Estas arrugas se van formando a lo largo de los años, a lo largo del tiempo, no es algo inmediato, pero de repente un día nos damos cuenta de que esta zona tan llamativa, pues nos muestra esos pequeños surcos que, bueno, afean bastante, la verdad. Entonces, esta ginecóloga pensó precisamente en este problema que tenían determinadas mujeres por su tipo de piel, por la forma de dormir, incluso hasta por la educación postural, ¿no? Que tiene de, pues eso, personas a lo mejor que llevan mucho tiempo delante del ordenador, etcétera, etcétera. Y también en personas que habían tenido aumento o disminución de mamas, porque esto genera un peso o elimina un peso con el que contaba nuestro cuerpo o que no tenía. Y, bueno, hace también que la postura no sea la correcta, ¿no? Echemos los hombros hacia adelante, etcétera, etcétera. Entonces, este sujetador, como habéis visto, la espalda va bastante reforzada, nos tira de los hombros hacia atrás, estira la piel y luego hay uno en concreto que tiene aloe vera y además hidrata, ¿vale? Hidrata la zona de aquí en medio, ¿vale? Entonces, este sujetador hay que usarlo todo el tiempo que se pueda. Su efecto lo vamos a ver a lo largo de los días al usarlo de manera continuada. No es imprescindible que se use a diario, pero sí conveniente, porque al dejar de usarlo, bueno, pues volvemos otra vez a la misma postura, volvemos a dormir de lado, que con este sujetador, aunque durmamos de lado, no nos va a provocar esta arruga porque va a evitar que los brazos nos opriman el pecho y nos genere la arruga esta central. La parte de atrás, lo que os comentaba, cubre justamente la zona dorsal, que es la que más se afecta durante el día e incluso está muy recomendado para la gente que hace deporte. Es un sujetador que se puede llevar debajo de tu sujetador tradicional sin ningún problema, es más, es beneficioso, lo que pasa que, bueno, sí que es verdad que no es demasiado estético, ¿no? Entonces, bueno, pues en un momento dado a lo mejor no interesa llevar este tipo de sujetador, pero bueno, si vas a hacer deporte y así lo puedes llevar perfectamente debajo de tu sujetador deportivo, ¿vale? Lo tenéis también en varios colores, en color carne, creo que hay un color rosado, creo que hay un color negro, blanco, el precio es carillo, ¿vale? Pero bueno, hay que tener en cuenta que este sujetador pues tiene una vida bastante larga, no he encontrado exactamente el periodo de vida que tiene, pero es una prenda que está pensada para utilizarla habitualmente, que se puede lavar sin ningún problema, que incluso el sujetador que viene con aloe vera tiene las micro cápsulas de aloe vera insertadas dentro de los tejidos del sujetador y se van liberando con el calor corporal y al mantenerlo en contacto con la piel, ¿vale? Entonces, aunque tú lo laves, el efecto va a seguir siendo el mismo, no va a perder ninguna efectividad y no vais a tener ningún problema, ¿vale? No tiene costuras tampoco, está diseñado también para que no se marque y no te deje pliegues, ¿vale? Precisamente por eso. Y otra cosa que recomendaba también la hija de esta ginecóloga es que, bueno, los sujetadores que llevamos habitualmente nunca son los apropiados para nuestro volumen de pecho. Es decir, normalmente llevamos sujetadores muy monos, muy de tirantes finitos, con adornitos, no sé qué. Cuanto más pecho, más ancho debe ser el tirante del sujetador para soportar bien el peso. Y eso normalmente no lo hacemos. Eso también genera que se nos vaya arrugando el interior del escote, ¿no? Este sujetador además está diseñado para evitar dolores en la zona dorsal de la espalda, por lo que os comentaba antes. Porque, bueno, lo que hace es que corrige nuestra postura y evita tensiones donde no tenemos que tenerlas, ¿vale? Que muchas veces por la vida diaria, pues vamos generando tensión en la espalda, incluso por nuestra propia postura. Entonces, te lo puedes poner eso para hacer deporte que te va a venir fenomenal. Incluso cuando estás en casa viendo la tele y, por supuesto, para dormir. Así que combina estas dos funciones. Por un lado, evita que aparezcan o disminuye las arrugas de la zona esta interna del pecho. Y, por otro lado, consigue que descarguemos la tensión que tenemos en la espalda en la zona dorsal, ¿vale? Por lo tanto, este sujetador está muy recomendado, pues para hacer deporte, lo que os decía. En el posparto también, porque incluso para madres lactantes o no, ¿vale? Porque al no tener copas, no tenéis problema, podéis llevar encima el sujetador vuestro de lactancia. Y, claro, tener en cuenta que cuando estamos embarazadas y damos el pecho, el pecho aumenta bastante. Y es un cambio de peso muy brusco, que eso nos va a generar también dolores de espalda. Entonces, al llevar el sujetador, nos va a ayudar a evitar estos dolores de espalda. Y además, nos va a corregir pues esta zona de aquí, ¿no? Que, claro, también al llevar al niño en brazos, el niño va pesando más y todo eso, pues vamos a notarlo con este tipo de sujetadores. Lo que os decía, como no tiene copas, pues no hay ningún problema para dar de mamar al niño. Y luego, pues por aumento o reducción de mama, que también os he comentado en un principio, que, bueno, pues lo mismo. Al aumentar el peso de la mama, puede provocar dolores de espalda y arrugas en el escote. Y lo que hace este sujetador es, pues evitar precisamente esto, ¿no? Que echemos los hombros hacia adelante, que tengamos una mala postura, que notemos más peso, que se nos arrugue el escotillo y entonces, pues eso hace bastante feo. Por lo tanto, se puede usar de día para estas causas que os digo y se puede usar de noche para evitar la aparición de arrugas en el escote o para disminuirlas. Sobre todo, yo en este caso tiraría más... Me estoy pensando en comprarlo, ¿eh? Porque en este caso, pues tiraría más sobre el que tiene aloe vera porque tiene un efecto relajante sobre la espalda y además va hidratando la piel continuamente gracias a las microcápsulas que os decía antes. Bueno, ya sabéis que el aloe vera tiene un montón de propiedades rejuvenecedoras, hidratantes, cicatrizantes, etcétera, etcétera. Calmantes, antiinflamatorias... Bueno, entonces, ¿cómo funciona este sujetador? Este sujetador va tejido con los hilos que contienen las microcápsulas de las que os he hablado y este principio activo lo que va a mejorar es notablemente el aspecto de la piel. Cada cápsula es porosa y se libera su contenido con el uso de la prenda habitual, ¿vale? Entonces, los beneficios van a estar a lo largo de toda la vida de la prenda y no es ningún problema el lavar esta prenda porque, como os decía, tiene una microencapsulación que permite repetir los lavados continuamente, todas las veces que sean necesarios, sin reducir su efectividad. Más o menos tiene una vida de unos 100 lavados, ¿vale? Después, cuando las microcápsulas agotan sus principios activos, no se pierde la forma ni el volumen y cuando las microcápsulas están inactivas, permanecerán en la fibra durante el resto de la vida de la prenda sin deformarla, ¿vale? Sin deformarse. Esto no es un tratamiento superficial porque lo que hace es hidratar continuamente la zona interna, ¿no? De la piel no se reduce la eficacia a lo largo de la vida del sujetador. Entonces, al estar la piel mucho más hidratada, las marcas son menos visibles y va a reducir, por supuesto, pues, todas esas señales que tenemos, ¿no? A la hora de dormir, pues, encogidas o muchas veces incluso en posición fetal, ¿vale? Y bueno, pues, lo mismo que el resto de los sujetadores, además de ser antiarrugas, evita los dolores de espalda en la zona dorsal y además, pues, como tiene el aloe vera, pues, tiene una hidratación continua, que eso también viene muy bien, sobre todo en verano, que tenemos esta exposición al sol tan intensa, ¿vale? Y se nota mucho que esta zona sufre. Muchas veces es la gran olvidada. Nos olvidamos muchísimo del escote y yo lo veo mucho en personas ya, pues, de mi edad para adelante que sí que es verdad que, pues, a lo mejor notas la cara bastante bien, ¿no? Bastante bien arreglada y bastante bien cuidada y en cambio el cuello y el escote lo notas como reseco, como, pues, eso, arrugado, hundido, no sé. Tiene un aspecto feo, incluso hasta con manchas, ¿vale? Todo eso hay que tener mucho cuidado y tener en cuenta esta zona para que, pues, precisamente, no evidenciemos toda nuestra edad aquí porque aquí no se nota, pero aquí sí. Las indicaciones de este sujetador son las mismas que las que os he comentado anteriormente. Tiene el efecto antiarrugas, se puede usar ante cualquier dolencia de espalda, no es necesario simplemente que sea para la zona del escote, ¿vale? Si tenemos dolencias de espalda también nos vale. En el posparto, tras una mamoplastia, de aumento o reducción de mamas, para la aparición de arrugas, por supuesto, y para conseguir la hidratación de la que os hablo debido a la aloe vera, ¿vale? Entonces, bueno, os comento un poco precios por encima, los que he visto en esta página, ¿vale? Sé que hay otras marcas, pero bueno, en principio la que me ha dado más garantías después de echar un vistazo ha sido esta. Ya cada uno que elija lo que quiera, ¿vale? Yo no quiero deciros ni dónde tenéis que comprar, ni si tenéis que comprarlo, ni no, ni muchísimo menos. Y tener en cuenta, por favor, que este vídeo lo estoy haciendo porque me lo habéis pedido, ¿vale? Que no es que yo quiera dar lecciones a nadie, de nada. La mayoría de los vídeos, vuelvo a repetir, los hago porque me los pedís, y enseño lo que yo tengo y lo que yo sé, pero que no quiere decir que sea lo mejor, ¿vale? Cada uno que lo adapte a su ritmo de vida. Bueno, os cuento. Vamos a ver, os digo. Va por tallas desde la XS a la XXL y entonces las tallas de la XS a la L cuestan unos 55 euros y la XL y XXL cuestan 58,50. Este es el de aloe vera, ¿vale? Por lo que veo, hay un solo color, que es un rosa palo. Tienes que seleccionar la talla que quieres elegir. Hay una guía de tallas en la página, e indicar la altura y la cantidad de sujetadores que quieres. Estos sujetadores están adaptados a cada persona. Es decir, tenéis que ver el peso que tenéis, la altura que tenéis, porque no es lo mismo una persona que sea más bajita, que tenga menos tronco, ¿vale? Que una persona que sea más alta, que una persona que sea más gruesa o que tenga más pecho o menos pecho, ¿vale? Todo eso hay que encontrar el sujetador nocturno adecuado a cada una de nosotras. Eso es muy importante, ¿vale? Igual que encontrar un sujetador que sea perfecto para cada una de nosotras, que todas somos distintas y no podemos utilizar el mismo tipo de sujetador. El resto de sujetadores tienen un precio entre 48 y 50 y tantos euros, más o menos, ¿vale? Son algo más baratos, pero bueno, el precio oscila por ahí, 40 y tantos, 60, ¿vale? Vamos a decir. Así que en principio, pues nada más. Vale, estoy viendo en la página ahora mismo que hay un descuento del 10% hasta el 18 de junio, que es hoy, ¿vale? En cada uno de los modelos. Así que si queréis echar un ojo y ver si os interesa, pues ahí tenéis la página. Os lo diré por si se me olvida dejarosla. Es nightbra.com night, como se escribe noche en inglés, bra de sujetador.com nightbra.com Esa es la página. Podéis echar un ojo y ver si os interesa, si no os interesa o si os convence. Hay vídeos explicativos también muy visuales, ¿vale? Por si os interesa verlo, porque seguramente os va a aclarar muchísimo más que yo. Así que nada más. Este es el vídeo de hoy. Espero que haya resuelto vuestras dudas, que os haya servido y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!